Ahora, hablando de diversidad, hace igual, tenemos bastante relación con el Teatro del Lago, en algunos conceptos, y estamos afinando algunos conciertos que vamos a hacer allá, a futuro, unos meses más allá. Y en Frutillar me encontré con un joven adulto, tocando en el muelle, maravillosamente. Y yo estaba conversando con la gente del Teatro del Lago, y me fui a conversar con él, y lo invité a este concierto, porque toca gaita maravillosamente, y la verdad yo nunca había visto una gaita en vivo, en persona, y tampoco había visto tocar a alguien tan bien, o sea, había visto, qué sé yo, en la televisión. Pero en vivo fue maravilloso, y además que él un súper buen compañero musical, espectacular. Así que creo que está por ahí el amigo Pedro, por favor, y su compañero Antonio Parcusonista, y obviamente tenemos un profesor de la OCIEM, a don Carlos Durán, que nos va a acompañar en el violín. Ah, y obviamente también, ya se me estaba yendo. Nuestros dos jóvenes que nos acompañaron recién, nos van a, como dicen los jóvenes actualmente, nos van a bañar musicalmente con música un poco, la verdad no sé, celta, irlandesa, escocesa, gallego. Eso fue lo que él me enseñó, que la gaita no es de origen escocesa, sino que es una gaita gallega. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Un gran talento que teníamos en la zona, en la región. Y no nos habíamos percatado de tanto talento que fluye aquí, en nuestra querida región de los lagos.